Durante el pasado puente festivo, con motivo del Día del Padre, hubo excesivo consumo de alcohol, además combinado con alta velocidad. Esto provocó una gran cantidad de emergencias el pasado fin de semana en el Hospital Departamental de Buenaventura. Las directivas de la Casa de Salud aseguran que el pasado puente festivo, marcado con la celebración del Día del Padre, no arrojó un balance positivo, pues los casos de accidentalidad mostraron un incremento, donde la influencia del alcohol fue bastante evidente. Durante el fin de semana se atendieron por accidente de tránsito pacientes heridos en el servicio de urgencia del hospital 27. De esos 27 pacientes, fueron 23 atendidos por accidente en moto, 4 pacientes atendidos por accidente en carro. También se presentaron heridas por arma de fuego, 2 pacientes, heridos por arma cortopunzante, 4 pacientes y por arma blanca, 2 pacientes. Comparado con el igual periodo de 2008, el aumento de los casos atendidos en la Casa de Salud correspondió al 8%. Aumentaron más del doble este fin de semana y como consecuencia de esos accidentados, hubo 2 pacientes que fallecieron por accidente de tránsito en moto. En definitiva, el exceso de velocidad y la alta ingesta de alcohol combinados con la intolerancia, muestran que aún hace falta mucho trabajo de convivencia pacífica en Buenaventura. Y la siguiente es una mención comercial. En Brisas Plaza Shopping, fin de semana argentino. Tendremos tango en vivo, bailes argentinos, rifas, concursos y mucho más. Los días domingo 28 y lunes festivo 29 de junio, de 12 del día a 8 de la noche. Entrada gratuita. Fin de semana argentino en Brisas Plaza Shopping. Todos están invitados. Los días domingo 28 y lunes festivo 29 de junio, de 12 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 de junio, Gracias.